Volvimos a abrir, pero con protocolos. Si bien la gran mayoría lo entendía, había muchas personas que no. El pase sanitario fue... Para esto me quedo en casa, en cuarentena. Este me mató. Este lugar es para volver. Y cerrarlo. Un comentario negativo nos fulmina. Perder una estrella hace que vos tengas menos visibilidad y si tenés menos visibilidad tenés menos gente. Parece una pavada, pero para nosotros es un montón. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta campaña nos ayudó un montón. Y algo que aprendimos de todo esto es apoyarnos entre todos. ¿Viste? Estamos en un comercial de Heineken. Nuestros minutos de fama, ¿eh?